Las vocaciones están, lo que hace falta es despertarlas a Juan Pablo II. Abre la conexión de tu corazón para que atiendas el llamado de Dios, porque somos Llamados para Llamar. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Sean todos bienvenidos a esta hora interactiva en Radio Natividad y como es Llamados para Llamar. Un programa en que queremos descubrir la vocación y el llamado de Dios a todas las personas que vienen para acá a Radio Natividad a conversar con nosotros precisamente de la historia de Dios en sus vidas. Hoy en Llamados para Llamar no tenemos invitado, pero tenemos juegos porque sabemos que a ustedes les gusta primero entretenerse, segundo formarse e informarse. Por eso hoy tenemos este juego durante esta hora que va hasta las 5 de la tarde, el juego más esperado por todos ustedes. ¿Quién quiere ser discípulo? Que solamente llamando al 0276-134-316-612 se pueden llevar algunos premios que tenemos especiales. Para el día de hoy tenemos un premio especial de parte del padre Álvaro Gutiérrez con este CD especial que se llama Mi Complemento. Es un CD original para que ustedes puedan escuchar música católica en sus casas. Y también un DOCAT que es la doctrina social de la iglesia católica en un libro con el prólogo del Papa Francisco, pues también muy animado y con muy fresca su lectura para que podamos comprender y entender lo que debemos defender verdaderamente como cristianos católicos. Esto va a ser en el segundo segmento para que ustedes vayan buscando Biblia, vayan tomando su teléfono y vayan apuntando este número telefónico que es la línea interactiva de Radio Natividad 076-343-1662. Por los momentos yo les recuerdo que llegamos a sus casas bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Aquí el Padre Giancarlo Yepes, productor nacional independiente número 26510. Bueno, yo quiero saber dónde están mis discípulos que están preparados para jugar hoy. Está allí en el área de la distribución técnica operaria de la consola digital, nuestra queridísima Zahida Cardenas, quien es nuestro ángel de la guarda también aquí en Radio Natividad. Bueno, este mes de octubre que estamos comenzando el día de hoy es un mes en el que vamos a celebrar en nuestra iglesia muchísimas cosas. Mes misionero, mes de la Biblia, mes del Rosario y mes del año jubilar que iniciamos a partir de este mes precisamente hacia el otro año con las actividades celebrativas de la diócesis de San Cristóbal en sus 100 años. Tenemos muchísimas cosas por disfrutar, celebrar, animar y agradecer a Dios Todopoderoso. Nos vamos con el primer tema musical de la tarde de hoy porque vienen las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial de Colombia a decir y a recordarnos de que Dios nos ha salvado. Ya rezamos. Llamados para llamar 4 y 7 minutos, estamos aquí en Llamados para llamar y siempre cumpliendo con nuestro compromiso diario de orar por las vocaciones sacerdotales y religiosas de esta tierra tacherense y no solamente del Tachera sino también de Venezuela y del mundo entero. Por eso, queridos amigos, les invitamos a que juntos oremos al Dios de la vida y al Dios del amor por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Oremos por las vocaciones sacerdotales y religiosas de esta tierra fértil en la fe. Dios de la vida y del amor, que has bendecido a nuestra tierra con la profunda fe de nuestra gente. Continúa suscitando vocaciones sacerdotales y religiosas en las familias y comunidades del Tachera. Que la respuesta generosa de tantos jóvenes a tu llamada sea un signo de tu presencia salvadora. Te lo pedimos por intercesión de María del Tachera, nuestra Señora de la Consolación. Amén y Amén. 0276-633-433-1662 para dar inicio a nuestro programa y a nuestro juego del día de hoy en Llamados para Llamar. ¿Dónde están mis discípulos? ¿Dónde están? Bueno, aquí Isaida Cárdenas está lista porque vamos a empezar a jugar a quién quiere ser discípulo. Para los que no han escuchado verdaderamente qué trata este juego de quién quiere ser discípulo, pues son varias preguntas que hacemos a una llamada telefónica que marcan ustedes al 076-3643-1662. Yo hago la pregunta con varias opciones, opción A hasta la opción D y ustedes responden correctamente. Porque sabemos que todos los que escuchan Radio Natividad son personas que leen la Palabra de Dios, que rezan el Rosario, que más, que leen la doctrina de la Iglesia Católica, los documentos de la Iglesia. Entonces todos van a responder correctamente. Eso lo vamos a saber. Al final del programa nosotros vamos a sortear este CD que los ven aquí por el canal de YouTube, el CD original del padre Álvaro Gutiérrez, que se llama Mi Complemento, con canciones católicas y un docate que es el compendio de la doctrina de la Iglesia Católica. Todo lo que debemos saber y hacer como verdaderos cristianos. Ahí están las imágenes. Y nos vamos, nos vamos a jugar Zayda. ¿Cómo? ¿Quién quiere ser discípulo? ¡Bienvenidos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bienvenidos, bienvenidos! Así están nuestros discípulos que marcan el 076-134-131662. La primera pregunta de la tarde de hoy en Llamados para Llamar. 4 y 11 minutos de este primero de octubre del 2021, donde están nuestros discípulos que marcan el 0276-134-31662. La línea interactiva de Llamados para Llamar. La primera pregunta está súper fácil. Así es que, queridos amigos, no tengan temor, no tengan miedo en marcar la línea telefónica 076-134-31662, para que puedan participar por este CD original. Atención porque es original. Y también en este libro, que es un compendio completo de la doctrina de la Iglesia Católica. Usted se lo puede llevar hoy. Además, en Llamados para Llamar. Las preguntas van en torno también a las Sagradas Escrituras. Algunas cosas que debemos saber como cristianos católicos de nuestra iglesia en el Táchira. Bueno, vamos a ver quién se nos anima por allí. Zayda 076-134-31662. La primera pregunta de la tarde de hoy. Para que empiecen a participar, para que empiecen a animarse también. Bien, no puede ser, no puede ser que tenemos allí, nuestros discípulos están temerarios. ¿Dónde están? En Llamados para Llamar. Tenemos allí a nuestros amigos, discípulos que están marcando, que llaman, que oran también con nosotros aquí. En Llamados para Llamar. Tenemos que saber el nombre y el apellido de nuestros discípulos. Tenemos ya listo, muy bien, nuestro primer discípulo de la tarde de hoy. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Vivian Leal. Vivian. Sí, de Palo Gordo. Desde Palo Gordo. Vivian Leal, desde Palo Gordo. Vivian. ¿Señora? Vivian, con L-I-D-A-L-A. Vivian. Ajá. Muy bien, Vivian Leal. Vivian, ¿está preparada para la primera pregunta? Pues bueno, vamos a ver. Bueno, bueno, vamos, suena así la primera pregunta de la tarde de hoy. Dice así. Atención, Lilian. ¿Livian? Sí. Esta está súper fácil porque ya lo hemos anunciado durante todos estos días. Atención. ¿Cuántos años de creación cumple la diócesis de San Cristóbal? Este año 2022. Atención que empezamos a partir de este mes de octubre hasta el próximo mes de octubre del 2022. Celebrando, ¿cuántos años? Opción A, 22 años. Opción B, 98 años. Opción C, 100 años. Opción D, 99 años. ¿Cuántos años de creación estaremos celebrando en la diócesis de San Cristóbal este próximo 2022? Lilian, Libian. Próximo año cumple 100 años. Es la opción C. ¿Segura? Segura. Totalmente segura, Lilian. Sí. Desde Palo Gordo nos está llamando, ¿no? Sí, ajá. 100 años que comenzamos a celebrar este mes de octubre hasta el próximo y la respuesta es correcta. Muy bien, Lilian. Muy bien, muy bien, muy bien. Me encanta que nuestros discípulos están conectados con nosotros y sepan las actividades propias de nuestra iglesia en el Tachara. Eso merece un aplauso, Zayda. Muy bien. Lilian está participando por este CD y por el Dukat. Bien. Dios me le bendiga. Excelente. Estaremos celebrando 100 años de creación con estas actividades propias celebrativas de que comenzamos este mes de octubre que va hacia el próximo año 2022 en el que juntos estaremos celebrando los 100 años de la diócesis de San Cristóbal. 076-343-1662. Tenemos otro discípulo en línea. No, no. Se nos fue Lilian. Se nos fue Lilian. Bueno, 076-343-1662. Hay otra pregunta. Hay otra pregunta que ustedes deben saber propiamente que es en torno a las Sagradas Escrituras que estamos celebrando este mes, el mes de la Biblia. Es algo que debemos nosotros entender verdaderamente aquí en llamados para llamar 076-343-1662. Muy bien, ¿dónde están nuestros discípulos? Sí, están súper animados. Y recuerden que ya la pregunta anterior ya pasó. Son 100 años de creación de las diócesis de San Cristóbal que celebramos este mes. Este mes hacia el otro mes de octubre del 2022. Tenemos discípulos en línea. No, no. Vamos a tema musical. Me está indicando Saida Cardenas. Y al regreso seguimos con la línea interactiva en llamados para llamar. En Quieren Quieres Ser Discípulo. Ya rezamos. Tu casa, en tu oficina, en tu vehículo. Recuerda siempre que eres llamado para llamar. En Llamados para Llamar estamos jugando. ¿Quién quiere ser discípulo? A través de la línea telefónica 076-1343-1662. No se nos pongan bravos. Si no le atendemos para las intenciones de la misa, va a ser después de las 5 de la tarde. ¿De verdad, Saida? Bueno, 076-343-1662 está en la línea solamente para nuestros discípulos para que puedan participar al final del programa por este CD del Padre Álvaro Gutiérrez. Se llama Mi Complemento. Y este libro que es La Doctrina de la Iglesia Católica. Está un poco caro, pero es un regalo de nuestros bienhechores para todos ustedes, queridos amigos de Llamados para Llamar. Bueno, tenemos a un discípulo en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿A quién tenemos el gusto? Muy bien. ¿Nombre y apellido? ¿Sí? ¿Nombre y apellido? Eladio. ¿Eladio? Lolares. ¿Eladio Lolares? Ese es el conductor de otro programa. Eladio. Dios le bendiga. Eladio. Vamos con la pregunta para usted. ¿De dónde nos está llamando, Eladio? Desde Mataracuagua, vía Capacho. En vía Capacho. Muy bien, Eladio. Yo pensaba que me estaba molestando, pero no, no, no. Eladio vía Capacho. Está preparado para la pregunta que dice así. Bueno, no sé si usted reza el rosario, Eladio. Pues, sí, sí. ¿Todos los días? ¿En vez en cuándo? ¿Todos los días? ¿En vez de cuándo? ¿En cuándo en vez? Sí, últimamente resultó un poquito, pero sí, como es el mes del rosario, pero vamos a retomarlo otra vez. Muy bien, muy bien, muy bien. Y yo sé que usted lo va a retomar con esta pregunta que dice así. De los misterios luminosos, ¿cuál de estos es el quinto misterio? Atención con la pregunta. De los misterios luminosos que rezamos los jueves, comúnmente, ¿cuál de estos es el quinto misterio? Opción A, opción A. Ya vamos con las opciones, Eladio. Ya vaya, no me empuje que nos caemos solo aquí, ¿no? Opción A, la crucifixión y muerte de Jesús. Opción B, Jesús resucita a un ave. Opción C, la coronación de la Santísima Virgen. Opción D, institución de la Eucaristía. De los misterios luminosos, ¿cuál de estos es el quinto misterio, Eladio? 50 y 50 no hay, ¿cierto? Ah, ya, ya, y bueno, sí, claro, es que aquí tenemos comodines. 50 y 50. La opción A y la opción C no son. Se la dejamos fácil. Ah, perfecto. La opción B. ¿Qué dice la opción de Eladio? Sí, correcto. ¿La opción D cuál es? La institución de la Eucaristía. La institución de la Eucaristía. Vamos a mirar a ver si es correcto. Muy bien, Eladio, excelente. Bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Hay que retomar con el rezo del Santo Rosario. Y está participando por este CD y por el Ducate. Eladio, felicitaciones. Bien, muchas gracias. Atención al final del programa. Amén, que el Señor los bendiga. Amén. Libial y Eladio están participando por este CD. Estos premios que tenemos para la tarde de hoy. 0276-343-1662. Estamos avanzando ahora en la ronda de preguntas. Atención con esto, porque están también basadas en las Sagradas Escrituras. 076-343-1662. Todos aquellos discípulos que quieran marcar, que quieren ser discípulos del Señor y demostrarlos a través de Radio Natividad. Tenemos nuestro siguiente discípulo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Martín Barajas. Martín, mi querido amigo y joven. Martín Barajas. Saluditos, Martín. Amén. Vamos a ver si al fin se lleva algún premio. Martín, ¿está preparado para la pregunta de la tarde de hoy? Sí, en nombre de Dios. En el nombre de Dios. Atención con esto, Martín. Bueno, la pregunta para nuestro hermano Martín está fácil porque acabamos de celebrar esto. ¿Quién fue Martín? ¿Quién fue el que tradujo del griego y del hebreo al latín? Las Sagradas Escrituras, ¿no? Del griego y del hebreo. Recordemos que el hebreo es desde el Antiguo Testamento y del griego el Nuevo Testamento. Todos estos libros escritos en estas lenguas las tradujo al latín por petición del Papa San Damaso. ¿Quién fue? La opción A, San Jerónimo. Opción B, Martín Lutero. Opción C, Michael Jackson. Opción D, ninguna de los anteriores. Martín. La opción A, San Jerónimo. San Jerónimo. ¿Y Martín Lutero no le suena, Martín? No, porque gracias a San Jerónimo es que las demás sectas y las demás divisiones de la Iglesia Católica es que pueden tener la Biblia en los diferentes idiomas. Bueno, Martín, usted acaba de justificar esto y vamos a saber si es correcto o no es correcto. Muy bien, claro que sí, Martín. Felicitaciones. Martín, dígale a la gente de Radio Nativa, ¿cuántos años tiene usted? Dieciocho. Dieciocho años y un joven que está bien preparado en torno a esta Sagrada Escritura, formación de la Iglesia Católica. Bueno, vamos Martín, nos encontramos al final para saber si se lleva el premio o no. Amén. Bueno, mucho éxito y bendiciones Martín, Eladio y Livia, que están participando por estos premios de ¿Quién quiere ser discípulo? Aquí en Llamados para Llamar. 0276-343-1662 es la línea interactiva. Están participando por estos premios. Se animaron nuestros discípulos. Tenemos discípulo en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Heidi Pérez. Heidi, rato sin escucharla. ¿Cómo está? Pues bien. ¿Y Juan de Dios? Siempre sin sonida, pero no me atreví a llamar, pero tranquilo que siempre soy fiel de Radio Natividad. Amén, 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 amén. Siempre los escucho, pero estaba pasiva. Ahora me activé. Ah, listo, activos, activos con esto. Heidi, bueno, usted se viene formando con Radio Natividad desde hace 10 años, ¿no? Sí, correcto. Bueno, yo creo que usted se sabe la respuesta de todas estas preguntas. ¿Está preparada para la pregunta? Sí, estoy preparada. Atención, con la siguiente pregunta que dice así. Está fácil. ¿Cuál es el único evangelio en las Sagradas Escrituras que relata con precisión el discurso de Jesús acerca del pan de vida? ¿Se acuerda, Heidi? Yo soy el pan de vida, el que come mi carne y bebe mi sangre. Muy bien. Ajá. ¿Cuál es el único evangelio que relata con precisión el discurso de Jesús acerca del pan de vida? Bueno, ni siquiera con precisión, es el único evangelio que lo relata cuando Jesús habla a través de este discurso que le dice a la gente. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo, el que viene a mí, que come mi carne y bebe mi sangre. ¿Qué tal? Opción A, San Juan. Evangelio de San Juan. ¿Y por qué no Evangelio de Santiago? No, es San Juan. Porque bueno, este es el discípulo Que Jesús más amó ¿Qué más? Me suena más a Juan Suena más a Eucaristía, ¿verdad? Sí, a Eucaristía Porque Juan habla más del amor De estas cosas Bueno, yo no soy el que tengo la respuesta Aquí A mí me pone a sufrir Saida detrás de esta cabina Que tiene la respuesta Muy bien, excelente Y porque el evangelio De Santiago no existe Sino es el evangelio de San Juan Muy bien, Lucas y Marcos Estos dos evangelistas no relatan El evangelio Perdón, el episodio del pan de vida Solamente es el evangelio de San Juan Porque tiene algunas características propias Este evangelio Dentro de estas características, el pan de vida ¿Cómo, Heidi? Que Santiago son cartas, ¿verdad? Sí, señora Sí, señora Muy bien Yo tengo gente formada Discípulos formados Que llaman aquí en Radio Natividad Heidi está participando al final de nuestro programa Por estos dos premios, ¿está bien? Ah, bueno Está muy bien Dios me le bendiga Padre Giancarlo Dios me le bendiga Gracias, gracias a Heidi Que está participando por este programa Nos vamos al tema musical Tenemos que cumplir nuestro tema musical De la tarde de hoy Al regreso Está allí en esta línea telefónica Porque ya venimos con más De quien quiere ser discípulo En Llamados para Llamar Todo cristiano Está llamado a ser santo Contagia a los demás De la santidad de tu vida Llamados para Llamar Continuamos nosotros en Llamados Para Llamar a través de Radio Natividad Hay 4 y 32 minutos En Venezuela Y nosotros continuamos Con nuestros discípulos Que están animados Nuestros discípulos Quienes saben verdaderamente Que hay que estudiar Que hay que aprender Que hay que formarse Para defender lo que creemos Lo que esperamos Y lo que queremos también Bueno, vamos a saludar Inmediatamente a Vilma Méndez Que nos está escuchando Por aquí también Saluditos, bendiciones también Un abrazo grande Gracias por sus saludos Bueno, yo quiero que marquen El 076-343-1662 Quien quiera ser discípulo Ah, bueno, ya, ya lo tenemos Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto? Con Xiomara ¿Apellido? Rodríguez Xiomara Rodríguez Rodríguez ¿De dónde nos llama Rodríguez? De Genaro Méndez Genaro Méndez Aquí en San Cristóbal Sí Xiomara, ¿está preparada Para la pregunta Aquí en Llamados para Llamar? Sí Muy bien La pregunta dice así Está fácil Está muy, muy fácil Xiomara Xiomara Según las Sagradas Escrituras Según las Sagradas Escrituras ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Opción A Adecuar la mente A la realidad Opción B Una persona Jesús de Nazaret Opción D Cada quien tiene la verdad Opción C La verdad no existe Según las Sagradas Escrituras Recordemos que Jesús Habla sobre esto Habla también Y bueno No responde allí Inmediatamente A Pilatos Pero Habla sobre la verdad ¿No? Precisamente En el Evangelio de San Juan También lo dice ¿Qué es la verdad? Opción A Adecuar la mente A la realidad Opción B Una persona Que se llama Jesús de Nazaret Opción D Cada quien tiene la verdad Opción Opción C Perdón Cada quien tiene la verdad Opción D La verdad no existe Siomara La opción B Opción D D D No existe la verdad No, la B La B La B La B Opción B Una persona Llamada Llamada Jesús De Nazaret ¿Y eso por qué? Siomara ¿Cómo nos puede justificar esto? Porque Jesús es el camino La verdad y la vida Jesús es el camino La verdad y la vida Vamos a ver si esto es correcto No es correcto Siomara Atención Muy bien Siomara Acaba de justificar Jesús es el camino La verdad y la vida Y lo dice Yo soy El camino Yo soy la verdad Yo soy La vida Muy bien Siomara Exactamente No es que cada quien Tenga la verdad Y vamos a ver Quien dice Que opina No señor La verdad Tiene nombre Y ha pedido Y se llama Jesús de Nazaret Él es la verdad Muy bien Siomara Está participando Por estos dos premios Que tenemos aquí En Llamados para Llamar Pendiente al final Del programa Bien Bueno muchísimas gracias Siomara Gente inteligente Gente de Dios Gente que ha recibido La sabiduría Por parte del Espíritu Que ha sido infundido También En momento del bautismo Y confirmado En momento De este sacramento De la confirmación 076-343-1662 Saludos Que nos está escuchando Desde Sabaneta Arjona Que pasó Bueno levante el teléfono Vamos a llamar A participar Aquí en Llamados Para Llamar Bueno tenemos Nuestro próximo discípulo En línea Buenas tardes Buenas tardes Padre siempre Bendición Dios me lo bendiga Con quien tenemos el gusto Iván Cárdenas Padre Iván ¿De dónde nos llama Iván? De Belandria De Belandria El de la guitarra Padre Ah muy bien Iván Dios me le bendiga Y le acompañe siempre Amén Amén Bueno Usted que es discípulo Del señor Seguidor del señor Y conocedor De las sagradas escrituras ¿No? ¿Está preparado Para la siguiente pregunta? Échale Padre Bueno vamos a charle Órale Pero se le ha metido El mexicano Y la pregunta Dice así Según el libro Del Génesis Atención con esto Iván Según el libro Del Génesis ¿Cuál es el único Mandato originario De Dios Para los seres humanos? Ay 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 Se nos fue Iván Se asustó Iván ¿Qué pasó? Bueno Esperemos que Iván Markel 076 13 413 16 62 Desde Belandria ¿Será que se le fue La energía eléctrica? Bueno Esto no pasa aquí Esto es en otro lugar Aquí no Es en otro lugar Aquí no pasa eso 076 343 16 62 La pregunta esta Que iba a hacer Está reservada Solamente para Iván Porque ya la estaba Señalando ahí Aunque no di Las opciones 076 343 16 6 12 Para ir con más Preguntas Para nuestros Discípulos Sabemos la necesidad De formarnos Queridos amigos Yo sé que ustedes Lo hacen también A través De Radio Natividad La emisora Católica Del Táchira Diariamente Estamos promocionando Y también Incentivando A todos ustedes Para que puedan Escuchar la palabra De Dios Formarse a través De los programas Que tenemos ¿Regresó Iván? No regresó Iván Pero tenemos otro Discípulo El Niño Buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto? Con Santiago 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 Ah La familia Muy bien Desde Arjona Santiago Bueno Ahí tiene un montón De gente Que le esté soplando Por allí Para ayudarlo ¿Bien? Muy bien Muy bien Santiago ¿Está preparado Para la pregunta? Sí Muy bien Según el Catecismo De la Iglesia Católica ¿Qué son los ángeles? Y mañana Vamos a celebrar El Día de los Santos Ángeles Custodios Santiago Sí Opción A Son seres espirituales Que están al servicio de Dios Opción B Son cosas que funcionan Para molestarnos Opción C Son espíritus chocarreros Opción D No existen Opción A ¿Definitivo? Sí Opción A ¿Qué dice? ¿Y no son espíritus Por ahí Que andan molestándonos? No Sino que nos ayudan A no hacer cosas malas ¿Pero son seres espirituales? Sí ¿Qué están qué? ¿Al servicio de quién? Que están al servicio de Dios ¿Y esa es la opción? A Vamos a mirar A ver Si es la respuesta correcta Santiago Muy bien Santiago Excelente Muy bien Son seres espirituales Que están al servicio de Dios Pero también para acompañarnos En nuestra vida Bien Acompañarnos para que Lleguemos al reino de Dios Sí Muy bien Santiago Está participando usted Y toda su familia Gracias Muy bien Santiago Desde Arjona Felicitaciones Está participando Por este CD Que es el complemento Del padre Álvaro Gutiérrez Se llama así Mi complemento Y también el libro Del Docat Que es el catecismo Perdón La doctrina social De la iglesia católica 0276 13 4 3 16 62 Nuestros discípulos Que están allí Iván se fue Pero mientras llega Iván Vamos a darle chancecito Para que vaya Para que vayamos Al tema musical Mientras Iván Va marcando Buscando otro teléfono En otra parte Para que se conecten Con nosotros Ya rezamos Llamado para llamar Esa es la misión De todo cristiano Escuchas Llamados para llamar Y regresó Con nosotros Está en línea Nuestro querido amigo Iván Desde Belandria Bienvenido nuevamente A quien quiere ser discípulo Gracias padre Gracias Bueno Iván Vamos a la pregunta Que dice así Según el libro Del Génesis ¿Cuál es el único Mandato originario De Dios Para los primeros Seres humanos? Adán y Eva En la figura De Adán y Eva Opción A Hacer lo que se le Venga en gana Opción B Seguir lo que La serpiente Original diga Opción C Multiplicarse Y fecundar La tierra Opción D Ninguna De las anteriores Iván La de fecundar Y multiplicarse En la tierra Y por qué no Lo que se venga En gana Hacer lo que se venga En gana No somos libres No padre Esto no es Bueno Según el libro Del Génesis Del Génesis Ok ¿Cuál es el único Mandato originario Que ha dado Dios A los primeros Seres humanos? ¿Cómo se puede multiplicar Y fecundar la tierra Iván Si es esta Si es la C En la familia Padre Con hombre y mujer Claro Claro que si padre Hombre y mujer Por eso Hizo el hombre Y después lo durmió En un sueño profundo Le arrancó una costilla Y de ahí sacó a la mujer Y el hombre exclamó Este si es hueso De mi hueso Y carne de mi carne La voy a llamar Parona Muy bien No 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 Es que ya casi Nos está citando Todo el texto bíblico Porque la respuesta es Yo no tengo la respuesta Es Muy bien Y correcta Iván Está participando Por estos premios Felicitaciones Amén padre Gracias Vamos a ver si se lleva Y de verdad Se me Me fui a buscar Otro teléfono Bueno esta es La gente Atrevida La gente de Dios El que está siempre Primereando Felicitaciones Iván Vamos a esperar Al final del programa Bien Amén Gracias padre Bendición Dios me le bendiga Iván Y a todas las personas Que están participando Nos quedan cinco minutos Que nos restan Para finalizar el programa Pero quisiera Que sigan ustedes Marcando el 076 134 1316 612 Para que se lleven Este CD Original Hay diez temas De el padre Álvaro Gutiérrez Que ustedes lo han escuchado También aquí en Radio Natividad Y esta Preciosura Esto es Oro Esto vale oro Se lo puede llevar Cualquier persona Que marque 076 343 1662 Porque tenemos Nuestro discípulo en línea Buenas tardes Buenas tardes Con quien tenemos el gusto Con María Patricia María Patricia ¿Dónde nos llaman María? De Tucapé María Patricia Tucapé Muy bien María ¿Está preparada Para la pregunta? Dios quiera que sí Amén Vamos con la pregunta Que dice así Está fácil María Está muy 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 Fácil Ok Según Mateo capítulo 25 Usted ha leído ese episodio Lo ha escuchado ¿Verdad? Mateo capítulo 25 Ajá Al final de nuestra existencia Aquí en la tierra Seremos juzgados por Opción A Las cuentas bancarias Y la reconversión monetaria Opción B Por el amor Opción C Por la fe Opción D Por la esperanza Según Mateo capítulo 25 María Por el amor Respuesta definitiva Sí ¿Qué dice capítulo 25 Por allí como parafraseando un poco el texto? ¿O de qué trata? Ay Dios mío ¿Qué pasa? Vengan ustedes benditos de mi padre Porque tuve Sí Hambre Sed También Sed Hambre Muy bien ¿Qué más? Hambre Sed Ay no me acuerdo Estuve enfermo Estuve en la cárcel Ajá Y estas obras se manifiestan En obras de Esperanza En obras de La respuesta que es correcta María Amor 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 Porque tenemos amor Es una respuesta Correcta Correcta Muy bien Muy bien Seremos juzgados No porque lo dijo San Juan de la Cruz No señor Eso lo dijo fue Siglos después Ya lo había dicho Jesús en Mateo capítulo 25 Allí está Donde se resume Toda nuestra existencia humana Y nuestro hacer aquí en la tierra Amar a los demás Amar a los demás Y amar Amar al prójimo Amar a Dios por supuesto Y amarse también a uno mismo Muy bien Está participando por este premio Muy bien María Espera al final del programa Para el sorteo Yo creo que nos queda un último discípulo ¿Será? ¿Cuántos minutos hay da? Ah no, no, no Ya nos vamos al sorteo Ya no tenemos más llamadas telefónicas A nuestros discípulos Se nos acabó el tiempo Pero nos vamos con el sorteo De la tarde de hoy Estos dos premios para ustedes Va del 1 al 7 Libial, Eladio, Martín, Heidi, Xiomara, Iván, Santiago y María Patricia Están participando por estos premios Y una mano inocente de Maxiu Aquí tenemos el que es el nieto de nuestra operadora Que nos está acompañando En la operación técnica Del 1 al 7, Matthew Del 1 al 7 ¿Qué número, Matthew? Del 1 al 7 ¿El 22? No, el 22 no, no existe Del 1 al 7 El número 6 El número 6 se corresponde a Santiago Uzcategui Fuerte aplauso, Santiago Desde Apona Santiago Uzcategui Si quiere, ya puede venirse a buscar estos dos premios O a partir del lunes De las 9 de la mañana en adelante Para que busquen estos premios El CD original Y el DOCAT Doctrina Social de la Iglesia Católica Número 6 Se lo llevó Santiago Uzcategui Bueno, sobrino de Génesis Uzcategui Voz oficial también de Radio Natividad Sobrino también de nuestro queridísimo Edickson Acosta Quien es seminarista Bueno, estamos en casa también Que se ha quedado en casa Ustedes, queridos participantes Queridos oyentes La insistencia De seguir formándonos en la fe De seguir dando también respuesta Acerca de lo que nosotros esperamos Creemos y amamos Llegamos al final Después de este juego De Llamados para Llamar Llegamos al final De nuestro programa Recordándoles que llegamos siempre Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén Saida Muchísimas gracias Por haber participado Jugado con nosotros aquí Y ustedes se quedan Con la mejor programación De Radio Natividad Ya vienen Y van y Eglis En Casa de Oración Dios le bendiga Feliz tarde Anuncia la buena nueva Eres laico Tu espíritu es misión Ama y tendrás Una humanidad nueva Somos Llamados para Llamar